Ten en cuenta los siguientes protocolos si vas a hacer uso de transporte público, vehículos de servicio especial, taxis, transporte intermunicipal, entre otros. Utiliza siempre el tapabocas cubriendo nariz y boca. Utiliza gafas de seguridad o careta. Si tomas transporte público, mantén el distanciamiento de dos metros con las otras personas. Para vehículos como taxis o servicios especiales, recuerda que solo se deben transportar en la parte de atrás dos personas. Procura que el transporte tenga buena ventilación. Al subir y al bajar del vehículo, debes usar gel antibacterial de manera inmediata. Recuerda no tocar el tapabocas ni tocarte la cara. Si estás en un paradero, recuerda mantener la distancia mínima de dos metros entre las personas. Si entre todos nos cuidamos, juntos podremos estar en el lugar que más queremos. Gimnasio Moderno. Somos más que un colegio.